Es donde vive el 80% de la población. El 20% de la población que vive en el 80% del territorio son los más pobres. Marginados y no tienen comunicación por Internet. El propósito nuestro es comunicar a todos los pueblos. Nuestra intención es poder comunicar todas las ciudades de México. Son cerca de 300.000 localidades que no tienen comunicación. Entonces, contamos con toda la red eléctrica que sí llega al 95% del territorio. Y queremos aprovechar esta infraestructura para que con fibra óptica y posiblemente antenas podamos comunicar. Es un programa para comunicar, informar, mejorar la educación, la salud. Es un programa para mejorar, mejorar la comunicación, la salud, conectar todo. Servicios a muy bajo costo. Servicios a muy bajo costo. No con fines de lucro. No con fines de lucro. No con fines de lucro. Y dejar un margen. Un sector que pueda pagar el servicio. Para que podamos ser autosuficientes. Entonces, nos importa mucho el apoyo de ustedes. Compartir este proyecto con los representantes de Facebook. de México. Hay comunicación. Si tú lo consideras interesante. Te invitamos a participar. Para poder hacer una sociedad. Sería algo extraordinario. De que Facebook ayudara en la comunicación. La conectividad. De México. Sobre todo en beneficio de los pobres. Ese es el planteamiento que queríamos hacer. Y agradecerte mucho tu tiempo. Y agradecerte mucho por tu tiempo. No. 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 Gracias.